Y nada, me encanta el análisis de datos y he tenido la suerte de tener que encontrarme problemas de volúmenes de datos grandes y tener que resolverlos. Así que, bueno, las charlas las voy a estructurar de forma que primero quiero explicar un poco la motivación que nos lleva a ello. Luego, ¿en qué consiste Vicos y cómo se usa? Al final voy a hacer una pequeña demo, muy fácil, y no os preocupéis, va a ser una charla live, que entiendo que es domingo y bueno. A ver, ¿qué se entiende por análisis de datos numérico? Porque cuando se habla de análisis de datos podemos entender mil cosas. Para mí es simplemente datos que están etiquetados, o sea, tienen categorías y tienen valores. No es texto, no quiero hacer búsqueda en texto, quiero simplemente preguntar por esos valores. Normalmente están puestos en columnas. Están puestos en columnas porque lo que se suele preguntar suele ser sobre esas columnas. Entonces, esto sonará mucho, es un data frame, ¿no? Y bueno, pues veis que tiene sus categorías, sus variables ya pueden ser enteros y variables numéricas. Bien, pues vamos a empezar a preguntarle a estos data frames qué es lo que queremos. ¿Qué herramientas se han utilizado? Pues clásicamente R, ahora R y Python con pandas está ahí, ahí. Está entrando también Julia, que es una pasada. Y bueno, teniendo, nosotros nos vamos a centrar ahora mismo, voy a hablar un poquito, ya sé que habéis escuchado en muchas charlas sobre pandas, pero no solo sobre pandas, sino sobre dos operaciones concretas que yo creo que son claves a la hora de la análisis de datos. A veces las preguntas son tan sencillas, bueno, perdón, que me lo saltaba. Primero, ¿por qué en columna? No solo en columna el cómo lo estamos visualizando, sino cómo lo guardamos en memoria. Panda lo guarda así, lo guarda en columna. Es decir, si esto es nuestro data frame, Panda lo guardaría en la memoria así. Si esto, imaginaos que son bloquecitos de memoria, lo guardaría así y no así. Se puede decir, bueno, una tontería porque, a ver, realmente yo sé que en la longitud de esto, pues simplemente sé que cada dos, o sea, cada tres vamos a encontrarnos el elemento de la columna que quiero. Sí, pero cuando tienes que mandarlo al procesador, no es lo mismo que tú mandes esto para desechar estos dos que que mandes esto directamente. O simplemente para cuando quieres trocear, ya sabes muy fácil cómo trocearlo sin tener que ir a memoria y dar viaje de un lado para otro. Entonces, muy importante para la análisis de dato numérico que esté en columna, porque así de esa forma vamos a poder hacer agregaciones, filtros, muy rápido y con una columna vamos a poder afectar a la otra de forma muy fácil con, por ejemplo, las máscaras. Un ejemplo muy, muy sencillo de, a veces, se dice, el análisis de datos es complicado. Muchas veces es tan simple como hacer filtros y agrupaciones, cosas que se llevan haciendo en sentencia SQL la vida. Por ejemplo, un group by, te dicen, vale, tenemos aquí, y esto sinceramente no sé, no sé qué es, qué explica esta tabla, ¿no? Pero sí se ve que hay un sexo y, bueno, pues tienen una serie de medidas, no sé exactamente qué explica esa medida, pero bueno, una medida. Y alguien nos viene y nos pregunta, oye, ¿me podrías decir, estratificando por sexo y por el tipo de urba, imagino, será que si vive en entorno rural o no, cuánto es el total de esta medida? Bueno, pues sería tan simple como decir, me lo agrupa por esta columna y esta columna, es decir, esto serían las categorías y esta columna a la que me va a sumar. En panda es tan simple como esto, muy básico, y podemos decir lo mismo, vale, pues me agrupa por año, pero quiero saber la media de este valor y de este valor. Muy simple y a veces responde muchísimas de las preguntas que tenemos. Muy bien. Otras veces es tan simple como, vale, yo quiero saber solo las mujeres. No me importan los valores para hombres porque en este estudio solo vamos a hablar de las mujeres. Bueno, pues esto, lo que hace esto de aquí dentro es crear una máscara, una máscara no es más que un array que tiene uno y cero o true y false, que lo que te está diciendo es, de todo mi data frame, tú me vas a meter este sí, este sí, este no, sí, 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 no, vale, pues solo crearía esta máscara, se lo pasamos al data frame y de esa forma ya lo tenemos filtrado, vale. Entonces, ya con esto podemos responder muchas, hay un montón de funciones que se pueden utilizar y cosas más complejas, pero con esto ya se pueden responder una cantidad brutal de preguntas, una cantidad brutal de preguntas que nos van a venir a hacer con sus datos, porque antes esto lo hacían en Excel y es muy fácil, pero llegó un momento que Excel se quedaba corto y entonces dijeron, bueno, vamos a hablar con este analista de datos, oye, me puedes, y al final la pregunta ahora simplemente es agregar y filtrar, pero bueno, así que, bien, todo el mundo puede hacer análisis numérico con Panda, porque hemos visto que son dos líneas muy sencillas, pero ahora viene y nos pregunta y dice, oye, que yo tengo 100 millones de registros, que tampoco es una locura, 100 millones de registros, entonces tú llegas a Panda y le dices, Panda, cárgamelo que voy a hacerle una agrupación aquí, y Panda revienta porque Panda intenta metértelo en memoria, entonces nos planteamos qué soluciones nos encontramos, qué podemos hacer, a ver, ¿quién se le ocurre? Israel, ¿qué hacemos? Un Dash, bueno, pues sí, podemos un Dash, o podemos montar un clúster de Hadoop y pasamos nuestro código a Java, que a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Quién le gusta pasar su código a Java? Muy bien, así me gusta. O lo podemos hacer con Spark o con Dash, y especialmente en Dash es muy fácil porque lo tenemos como un simple data frame, pero ahora nos planteamos, ¿necesitamos desplegar un clúster para hacer un análisis que a lo mejor nos llevaría un rato en una máquina? Bueno, es que no me cabe en memoria, ¿vale? Pues hay otras soluciones que te permiten no tener que cargarlo todo en memoria, puedes particionarlo, puedes, incluso con Dash lo podrías utilizar en la misma máquina. Pero hay otra solución que se llama Vcords. Vcords es simplemente un contenedor de datos donde los datos están estructurados por columna, están troceados, comprimidos y se pueden usar tanto directamente en memoria como en disco. Ahora volvemos a la descripción. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que mientras los procesadores evolucionan así, es decir, cada vez se hacen más y más potentes con cachés más grandes y más rápidos, el acceso a memoria crece a un ritmo bastante más lento. Entonces, ¿qué nos está provocando? Nos está provocando que tengamos cuellos de botella en el acceso a memoria. Tenemos un procesador muy potente que sabe y quiere computarnos muchos datos, pero resulta que es que no somos capaces de mandarle a la velocidad que él puede computar esos datos. Entonces, va a estar ocioso. Bueno, pues Vcords, que lo creó Francesc Altert, no sé si lo conocéis, si no lo conocéis tenéis que leer su… Bueno, ver alguna de sus charlas porque es magnífico. Él fue el padre de las P-Tables, que, bueno, todo el que haya usado NumPy ha usado indirectamente P-Tables. Y él también ha hecho un compresor que se llama Blosk, que es muy potente. Entonces, cuando tiene ese compresor que es capaz de trabajar con los datos comprimidos directamente en procesador, tan potente se le ocurrió que por qué no aplicarlo a unos datos estructurados por columna. Y ya no solo eso, sino que además ya tenemos la parte de comprimida, la parte de por columna y la parte de troceada por qué. Porque pensó, vale, tengo un compresor que es capaz de trabajar en la caché del procesador directamente con los datos comprimidos. Y además lo hace muy, muy rápido. Bueno, ¿y si troceamos los datos con el tamaño que nos cabe en la caché para operar con ellos? Bueno, pues eso lo que le permitió es que pudiese hacerlo directamente pasando de disco a procesador. ¿Por qué? Pues si tú tienes los trozos ya comprimidos, no los quieres descomprimir, los quieres que los descomprima en su caché del procesador, ¿para qué va a pasar por memoria? Directamente lo mandamos a procesador. Y, bueno, eso consigue que tengamos unos tiempos de procesamiento como estos. Es decir, estos pandas. Para empezar ya vemos que Vickers tarda menos para hacer el mismo tipo de operación. Aquí lo tenemos en memoria, porque se puede tener tanto en disco como en memoria. Aquí lo tenemos en memoria, pero sin comprimir. Al tenerlo sin por comprimir, tenemos la ventaja de estar troceado y mandarlo troceado al procesador. Pero igualmente, el tenerlo comprimido nos permite que al tener que mandar menos datos, y el procesador es potente y puede procesarlo, tarda bastante menos. Entonces, aquí vemos que no comprimido en memoria ya tarda menos que pandas. Comprimido en memoria tarda muy poco comparado con pandas. Y esto es lo que a mí más me gusta, que es comprimido pero en disco nos tarda menos que pandas. Es decir, estamos diciendo que algo en disco tarda menos que pandas en memoria. Si pensamos en esto, la barrera de memoria que nos hemos quitado, cuando tú vas a Amazon y pides una máquina, el disco es muy barato. Incluso si tú quieres un disco más potente, le puedes pedir que tenga provisiones de IOPs para que sea bastante más eficiente y no te cuesta tan caro. Ahora, si quieres más memoria, pide memoria y verás lo que te cuesta. Y ya no solo eso, sino que tiene unas máquinas bastante definidas y tiene que ser ese tipo de máquinas. No puedo decir, yo quiero una máquina que tenga 37 gigas de RAM. Bueno, pues entonces, si nos quitamos esa barrera de en medio, nos podemos plantear que podemos hacer un análisis de datos directamente en disco. Bueno, ¿cómo se ve la sintaxis de Vicos? No quiero de aquí que os vayáis sabiendo llegar ahora a abrir un notebook y escribir algo que nos guarda y nos lee de disco directamente a un Vicos. Pero para que veáis que no la tengáis susto, la documentación está ahí, es maravillosa. Y bueno, por verlo así rápido. Así es como se abriría una C-table. Vicos provee dos tipos de datos. Los C-arrays y los C-tables. Simplemente son unos Arrays que están comprimidos y en disco y demás, pero son NumPy Arrays. Al fin y al cabo, puedo usar cualquier operación que se te ocurra de NumPy, lo puedo utilizar sobre estos Arrays, porque son Arrays de NumPy. La única diferencia es que están comprimidos, están en disco y tú no te... Bueno, pueden estar en disco y tú no te entras lo que hay por debajo. Luego ya, de entrada, tenemos toda la potencia de NumPy, que es bastante. Y bueno, en este caso es C-table, que es simplemente una conjunción de C-arrays. Poner varios C-arrays en columnas para poder operar con ellos. Entonces, así es como se declara y se declara con un rootdir, que es donde se va a guardar el archivo Vicos. El archivo Vicos, os estoy mintiendo porque no es un archivo, es un directorio. Es un directorio Vicos, que ahora después, si queréis, os enseño qué forma tiene. Así se haría una máscara. Bueno, una máscara. Así se haría un filtrado. No es como Panda, no es tan bonito como Panda, que nos devuelve una máscara. Lo que nos devuelve es un iterable. Entonces, muchas veces tenemos que hacer algo como esto. Cuando quieres, bueno, sería el equivalente a esto o esto. Iteramos sobre la query que tenemos y lo tenemos. Podemos crear una tabla de un iterador. Podemos añadir columnas muy rápidas. Además, este addcall es inmediato porque simplemente tenemos un array de Vicos, otro, lo añadimos y es instantáneo. No hay que hacer ningún tipo de operación porque, como todo está por columna, simplemente saber que este citable tiene un array más y punto. Y podemos evaluar cualquier tipo de fórmula que acepte NumPy, porque al fin y al cabo son NumPy arrays. Dos de los más importantes, para mi gusto, son estos dos. ToDataFrame y FromDataFrame. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Vicos es eficiente, pero estáis viendo que no es especialmente cómodo o bonito. Pero bueno, podemos hacerlo gordo en Vicos y seguir, cuando ya tengamos todo filtrado o agregado, como lo queremos, seguir trabajando con ello en Panda. Pues tenemos tu DataFrame, que inmediatamente te crea un DataFrame de Panda. O FromDataFrame, donde tú creas el DataFrame de Panda y ya lo puedes poner, lo puedes añadir, lo puedes hacer como quieras. Sinceramente, quien ha probado cómo leer archivos, cómo escribir archivos con Panda y demás, pues le crea una dependencia, a mí el primero, que para cualquier cosa queramos usar Panda. Oye, tengo que leer un CSV, usa Panda, ya, pero si yo no, no, da igual, usa Panda. Un poco de, le llamamos la panditi, ¿no? Oye, quiero hacer esto, ¿y si pongo un DataFrame? Tío, pero si tienes que sumar. Pero, ¿y si pongo un DataFrame? Bueno, pues aquí la panditi la tenéis resuelta, porque podéis usar Panda, pero ya sobre los datos con lo más gordo hechos. Pero, ¿qué pasa con el GroupBuy? Pues si, al fin y al cabo, os estoy diciendo que para lo que quieren muchos clientes, que es visualizar sus datos filtrados y agregados. Filtrados sí, pero agregados no, pues no nos sirve de nada. Bueno, pues aquí entra BigQuery. BigQuery está desarrollado por una empresa llamada Visual Fabric. Bueno, el impulsor fue su fundador, que se llama Karl Barger y tuve la suerte de trabajar dos años con él. Y él quería usar Vicos. Necesitábamos hacer agregaciones y filtrados para los clientes, pero no podíamos porque no existía. Y dijimos, bueno, pues lo hacemos nosotros. Hubo una charla con el equipo, bueno, con el francés, básicamente, sobre si meterlo dentro de Vicos o no. Y, al final, el GroupBuy tiene la característica de que no se puede hacer todo dentro del procesador. Y hasta ahora, todo lo que tiene Vicos se puede hacer dentro del procesador. Es decir, una agregación necesita de índices que, al final, va a tener que guardar en otro sitio y ir dando viaje a procesador. Bueno, pues para agregar es tan fácil como decir la columna por la que quiere clasificar, la columna que quiere agregar, cómo la quiere agregar, qué quiere hacerle y en qué columna quieres que te lo metas. Bueno, qué pasa, que aquí ya sí es más lento que Pandas, porque tiene que dar unos viajes que en memoria no debería, bueno, que en memoria es mucho más rápido para lo que necesitamos. Entonces, nos encontramos que BigQuery más Vicos es tres veces más lento que Pandas. Bueno, una solución que ya estaba implementada, porque Blaze, no sé si lo conocéis, básicamente es un agente que, entre otras cosas, dijo, ¿y si metemos como un grupper sobre Vicos para tener Pandas, pero que por detrás tenga Vicos? Pues ellos hacen también Groupby, es un poquito más lento que BigQuery, pero en BigQuery pensamos una forma de factorizar unos, de cachear unos factorizados y con eso conseguimos que fuese unos dos veces más lento que Pandas. Pero bueno, ¿es más lento? Sí, pero podemos hacer una agregación en disco y de esa forma quitarnos el problema de tener que esperar. Para que veáis una comparación, un benchmark que hizo Cars sobre, bueno, está aquí, la podéis ver. Él se basa en el trabajo que hizo Matthew Rocklin, el trabajo que hizo Matthew Rocklin sobre los datos de Taxi de Nueva York. Pues él dijo, voy a hacer lo mismo, voy a hacer exactamente lo mismo y voy a medir cuánto tardo yo en hacer una agregación. Bueno, estos son los resultados que tenemos con este tipo de agregación y podemos ver que son seis segundos, cinco y siete y algo. Que así solo no dicen nada, pero para que os hagáis una idea similar a lo que Dask hizo con estos mismos resultados. Con lo cual, es un gran avance porque, bueno, pues a ver, son 146 millones de datos complejos, por decirlo así. Porque al fin y al cabo el número de columnas no nos dice nada, nos dice la complejidad de esas columnas. Y bueno, pues esto se hizo en una máquina que tiene 32 cores, un portátil, un Dell, que tiene 32 cores. Y, perdón, 32 gigas de RAM, 8 cores. Y bueno, pues le tardó esto. Usó, miró que RAM le consumió aproximadamente, le consumió unos 80 mega de RAM. Que quien no tenga 80 mequillas de RAM, pues tampoco... Y tiene un disco duro SSD bastante rápido. Ni cabe decir que para que Virkos vaya bastante bien, un disco duro SSD es más que recomendable. Y bueno, pues con 80 mega de RAM pudo hacer esto. Dask, esta configuración tenía 9 máquinas de 32, o sea, eran de 8 cores y 32 de RAM. Es decir, lo mismo pero 9 máquinas. Y los resultados, pues son similares. No estoy diciendo con esto, ojo, que Virkos sea la solución para quitar a Dask de en medio. No, simplemente que en este ámbito concreto, en este caso concreto, pues sí consiguió unos resultados similares. En cuanto tú aumentas el número de robos o la complejidad de los datos, pues obviamente se te va a ir a... Va a tardar la vida. Al fin y al cabo, depende del número de cores que tiene tu procesador de la velocidad del disco. Que la velocidad del disco, pues no es lo mejor que tenemos. Pero bueno, la verdad que dependiendo de lo grande que sea tu data. Yo no digo Big Data, Medium Data, porque realmente dónde se pone el límite. Entonces, considero que dependiendo del tamaño de tus datos, pues te servirá o no. Entonces, resumiendo, ¿para qué sirve? Pues va muy bien cuando quieres hacer análisis de datos numéricos y resulta que lo que tienes no te cabe en memoria. Y bueno, quieres hacerlo de alguna manera sin tener que irte, migrar a un clúster o hacer nada especial. Bueno, pues con tu data frame un poquito de filtrado, perdón, con data frame un poquito de filtrado de tu data frame, lo tendríamos listo. También para análisis de datos numéricos, más rápido que en pandas cuando se precise una rápida especial en ciertas partes. Lo que pasa es que si luego tienes que pasar de bicos a data frame, que eso también requiere un tiempo, pues a veces te conviene y a veces no. Queda claro que no es para análisis de datos no numéricos. Si yo quiero buscar texto, no me busquen un archivo bicos porque, aunque es rápido o está comprimido y tal, no está indesado, no es una base de datos. Para eso he usado una base de datos o datos en los cuales no nos interesa hacer operaciones por columna. Bueno, porque es que la definición de bicos es que está, lo primero de todo es que está orientado en columna. Queda por resolver cuando los datos nos pasan de medianamente grandes a muy bestias y queremos seguir usando bicos porque vemos muy eficientes cómo lo hacemos. Bueno, pues algún día se quiere que BigQuery tenga algo así, es decir, que se pueda trocear los datos, igual que lo hace Dash, pero con la diferencia de que esta sería directamente sobre bicos. Pero bueno, la idea es algo similar y no sé dónde llegará, espero que muy lejos. Aquí lo más importante, los dos son software libres, así que por favor clonad, contribuid, pedid, que pedid es gratis. Y bueno, aquí tenéis el de BigQuery y el de Blosset. Bueno, pues ahora, antes de las preguntas, voy bien de tiempo, ¿no? Voy de tiempo, sí. Os hago una demo muy rápida, muy rápida y después preguntáis lo que creéis. Vale, vamos a importar esto de aquí, es lo que hice para crear el archivo bicos. Fijaros, tres líneas, muy facilitas. Esto luego lo pondré en mi GitHub y también subiré las transparencias a la web. Fijaros que así simplemente leemos con Panda. Esto lo he guardado en un fichero HDF porque me interesa para ahora enseñaros la comparación con Panda. Y simplemente se dice front data frame y dónde nos lo guarda. Esto nos ha creado este archivo. Fijaros lo que os dije, que al fin y al cabo es un directorio donde tiene las diferentes... ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Bueno, no mucho. Bueno, me creéis. Directamente aquí es que tiene los trozos de datos como archivo. Y todo un directorio donde tiene los metadatos incluso aquí, donde tiene todo. Bueno, pues aquí vamos a leerlo para que veáis que no miento, que no lo sé, lo está llevando a memoria. Vamos a abrirlo. Aquí vamos a leer el CT. Bueno, leer. Voy a cargar estas funciones que después les explico. Y vamos simplemente a decir que CT es un objeto de Citable. Como fijaros en la memoria, que no ha cambiado, bueno, ha subido un poquillo, pero no. Despreciable. Simplemente nos está diciendo que el... Vale, esto no tiene nada de cariño. Esto se le puede... El compresor se puede tunear hasta decirle los trozos que quiero son de este tamaño. Los quiero comprimir con este compresor. Los quiero comprimir... Cuanto más comprimibles son los datos, mejor va a ir. Y tenía 1,89 gigas. Y bueno, se nos ha quedado en 1,20. Tiene un ratio de 1,57. Sinceramente, este ratio es... No se puede decir mierda, ¿no? Pues muy malo. Así que en otros casos, donde hay ratios de 5, 6, 7, los resultados serían incluso mejores. Para que veáis que sigue sin cargarlo todo en memoria, voy a hacer Bicortes. Bicortes simplemente coge... Espérate, voy a ampliar esto. ¿Mejor? Bueno. Bicortes lo que hace es crear un sitio... Bueno, crea. Lee el sitio, la abre como modo de lectura y simplemente evalúa esta fórmula, que es el coseno de 3 más el tip amount entre la raíz cuadrada de 2 por fair amount. ¿Alguien sabe qué es esa fórmula? Bien, porque no... Me lo he inventado, ¿sabes? No hace nada. Pero estaba esperando a ver si me dice... Ah, sí, esa es la de... Lo mismo. No lo sabía, ¿eh? Bueno, pues evalúo esa fórmula porque sí. Así que la evaluamos aquí. Bueno, para que veáis lo que devuelve, veis que no... Bueno, tiene un poquillo más de giga, imagino que Chrome está haciendo de la suya, pero que no... Créidme que no ha cargado en memoria todo el array entero. Bueno, pues vamos a leer un data frame, lo vamos a guardar en memoria. Ahora sí nos va a subir la memoria porque vamos a guardar el... el data frame. Y voy a poner esto a pantalla completa, que lo veáis mejor. Así que... Está cargando todavía. ¿Alguien quiere contar un chiste mientras? Creo que son unos segundillos. ¿No? ¿Cinco segundos? Ah, ya está. Vale, lo tenemos aquí. Como veis, el tamaño es de 147 millones, que es el mismo que el que tiene la tabla Bicor, es la misma, son los mismos datos, de hecho. Y, bueno, pues vamos a ver cuánto nos tarda con Bicor. Bueno, pues... Bueno, con Pandas. Pues Pandas nos tarda... Uy, ¿qué ha pasado? Ha tardado. Ya está, bien. Ha sido un cistillo. 331 milisegundos. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Si habéis visto la función, lo que hace es coger la de esta que tenemos en memoria y evalúa exactamente la misma función, de la misma manera. Pues vamos a hacer lo mismo en Bicor. Pues lo tenemos aquí. Y tarda unos 237 segundos. Es decir, estamos siendo más rápidos que Pandas, haciendo lo mismo y simplemente por tener los datos. En este caso, el tamaño me cabe perfectamente en memoria, pero bueno, ya veis que en disco estamos sacando mejores tiempos que en memoria. Si quisiésemos hacer lo mismo con Pandas, guardándolo y tal, sería el caso 2, que no lo voy a ejecutar porque tarda unos segundos. Pero bueno, básicamente lo que haría es va leyendo por trozos y lo va evaluando. Que al fin y al cabo es lo mismo, pero le añade el tiempo de leerlo, que son unos cuantos segundos, ya lo he visto antes. Y bueno, pues para que hay el Group Byte, en este caso vamos a agrupar por tipo de, por Payment Type y vamos a sumar el Total Amount. Lo tiramos y unos 2,87 segundos. Y sin embargo, el de Pandas no lo hace en menos de un segundo. Entonces, para que veáis la diferencia, que si es verdad que en el Group Byte pues sí se queda peor. Para que veáis lo que devuelve, pues básicamente es otra tabla Bicol, donde tiene los agregados, como le hemos dicho que lo guardara en esta columna, pues ahí nos ha guardado la suma. Y bueno, ahora sí. ¿Pregunta? Eso es que no hay pregunta, ¿no? Bueno, si alguien tiene algo. Sí. Imagínate que tengo un PSV muy grande, como dices, que hace 20 minutos. Sí, sí. Un PSV, ya que sé, nos levanta un millón de filas y no lo puedo cargar con Pandas. ¿Cómo lo transforma Bicol? Tiene varias maneras de hacerlo. Uno, trocea el archivo, lo vas cargando de trozo, pero ese sería... No, lo trocea el archivo literalmente, trocea el archivo como es CSV, puedes cortar por línea que no te va a pasar nada. Pero bueno, puedes crear un data frame de un iterable. Entonces, simplemente vas leyendo por... Puedes leer directamente con Python y vas cargando. Tu stream lo vas cargando en Bicol. Como puedes añadir a la tabla tantas veces como quieres, pues lo metes en un loop con el trozo que tú quieres leer cada vez. Vas leyendo por trozo, vas metiendo, vas añadiendo. Entonces, puedes cargar el archivo lo que quieres. ¿Qué es lo que se suele hacer? Como siempre los datos, por ejemplo, el taxi se suele dar trocea un CSV y tal. Al final y al cabo, lo que se hace es, se lee en Pandas, se pasa a data frame, se añada a la tabla. Y así, si veis el ejemplo de BigQuery y del benchmark que hace sobre el taxi, sobre el set de taxi, lo hace así. Se descarga todo, va leyendo, lo va añadiendo a la tabla, a la site. No conozco… Ah, pues la verdad no lo conozco. Así que tamaño en disco, pues el que te saque el compresor. En este caso… Muy interesante. En este caso, pues el tamaño en disco es simplemente el tamaño de los datos, pero comprimido. Sí tiene una pega, que os lo digo, es muy importante decirle cuántos trozos va a cargar o la cantidad de trozos que va a tener, porque si se te da de las manos, ya habéis visto que es un archivo, que es un directorio que te crea archivos y cada archivo un trocito. Pues a veces, si no le dices cuánto y te crea trocitos muy pequeños, te crea tal cantidad de archivos que se te va el disco de inodos. O sea, tiene la mitad del disco libre, pero te ha fundido todos los inodos, que no ha pasado. Pero bueno, ajustando los parámetros, esto ya depende de lo artista que sea, ajustando los parámetros del compresor. Puedo usar tanto el blog, como puedo usar el que se te ocurra de… Soporta unos cuantos, soporta Zetalí, soporta… Entonces, puedes poner el que tú quieras. Y si eres un artista, sabiendo cómo comprimir esos datos y cómo darles cariño, te va a ir muy, muy bien. ¿Los parámetros por defecto son aceptables? Ya lo has visto. Yo he usado ahí los parámetros por defecto, que es el blog y con una compresión de cinco. Intenta de cinco, depende del tipo de datos. Hay datos numéricos que son más comprimibles, los datos enteros son súper comprimibles. Datos de texto, pues dependiendo de lo que se te repita. Hay algunos truquillos que usamos, por ejemplo, en BigQuery, que es de la forma que se puede bajar a este trozo amarillo, que realmente lo que hace es míralo repetido y tal, y asigna enteros, o sea, simplemente. Básicamente, exactamente eso. ¿Más preguntas? En el que se le dice por ahí, has comentado que el record es configurable en el tamaño de lo que se puede meter en la memoria de la TPU. Sí. No es la memoria. Claro, si tú sabes que va a trabajar en máquinas que tiene una caché de tanto, tú le puedes decir el tamaño exacto que quiere en los trozos. Y si ya sabes perfectamente con cuáles va a ir mejor, te va a ir súper rápido. ¿Vale? ¿No se ve alguna forma de reducir el tamaño de esos bloques para meter los únicos y los únicos de BQ dentro de la caché? No, estuvimos mirando hacerlo. Hubo una discusión no solo de interna, sino con la comunidad que quiso echar una mano. Y al final se llegó a la conclusión que la única manera que se podía hacer ahora mismo era intercambiándole los índices fuera de ello. Se podría mirar. Creo que se propuso, pero no lleva nada. Pero os animo que puede ser una… Habría que mirarlo detenidamente, pero si se puede añadir, perfecto. Es cuestión de proponer. Carlos es una persona muy abierta y en cuanto escribáis os va a contestar porque trabaja bastante horas al día y está ahí deseando que la gente le dé cariño a su repositorio. Así que… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!